...la intervención del asambleísta por Azua y por Alianza País, Esteban Albornoz. Cuando la defensa del Poder Popular pone en marcha el engranaje de la democracia, sea en su forma directa, representativa o colectiva, no existe excusa para su cumplimiento. En medio de la retención de cuentas de puertas abiertas, hoy tenemos una gran responsabilidad, tenemos que dar un paso fundamental e importante, la formación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que tiene un objetivo específico, según el mandato de la consulta popular de febrero del 2018, que la asamblea cumpla con lo determinado por la máxima autoridad, por el soberano, por el pueblo, recibir, analizar y decidir por las ternas presentadas por el Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana tiene viejos cimientos que fueron analizados y discutidos en el 2008 en Montecristi. Quisiera expresar que dentro de la cuarta terna existe un abogado quiteño, quien no es ajeno a la lucha contra la corrupción y la necesidad de la transparencia en la gestión pública y privada. Pablo José Dávila Jaramillo, que además de haber representado en su momento al sector empresarial e industrial, formó ya parte del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dando una respuesta positiva e inmediata al llamado del Presidente Constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés, demostrando compromiso y vocación de que no puede existir generación de riqueza, redistribución, emprendimiento, sostenibilidad, relacionamiento con el mercado exterior, sino es con el uso eficiente y transparente de los recursos públicos para el pueblo. Pablo Dávila Jaramillo señala en su hoja de vida su relación entre el desarrollo legislativo, mecanismos de transparencia y el crecimiento económico, tanto en sus cargos desempeñados en la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Japonesa, en la Cámara de Industrias y la Producción del Ecuador, con el ejercicio privado de su profesión de abogado, conocedor de políticas públicas y del derecho administrativo, es decir, ramas del derecho público y del servicio público. Debo decir que con frecuencia no hemos coincidido en las estrategias y en las políticas para el desarrollo del país, pero la lucha contra la corrupción no tiene banderas políticas, es responsabilidad de todos, del sector público, del sector privado. Como Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, hemos rendido hoy cuentas a la ciudadanía para hablar de la relación directa entre Estado, mercado y sociedad. En este entorno sabemos que la corrupción es uno de los peores males que pueden afectar a un país que tiene vocación por el emprendimiento y del crecimiento sin desigualdad. La transparencia es clave en el desarrollo productivo, la lucha contra la corrupción es responsabilidad de todas y de todos. A esto me refiero al sector público y también al sector privado. Estamos convencidos que existen cualidades que ameritan ser reconocidas para confiar en Pablo Dávila, que cumplirá el rol que la patria ha pedido en las urnas. Con esto, señor Presidente de la Asamblea, mociono que de la cuarta terna se vote por Pablo Dávila Jaramillo para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Y estaremos atentos desde la Asamblea Nacional para que cumplan el mandato popular con probidad que han demostrado y la enorme responsabilidad que asumirán los representantes de la ciudadanía que se eligen a través de 137 representantes del Ecuador el día de hoy. Muchas gracias.